Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bomba Porque en esta ocasión vengo a mencionarles mis 5 youtubers favoritos Y pues bueno, la verdad es que son solo 5, o sea, son 5 de los más que me han hecho reír Pero pues bueno, vamos a ir en conclusión En conclusión, pues, este BombanXL es uno de mis youtubers favoritos O sea que él ocupa el puesto número 1 Porque pues sube mucho Niño Rata y eso es lo que me hace reír mucho Y también sube un poco de Bomberman y a veces me agregan sus canales Así que por eso es un gran youtuber mío favorito Y ese se gana el primer puesto Y pues bueno, vamos con el siguiente youtuber Mi siguiente youtuber favorito es titulado, bueno, se titulaba GMAX131 Y ahora se titula Sans el esqueleto Y pues como pueden ver, él sube mucho contenido Like o no, alguien, o sea, yo he comentado eso Y pues la verdad él es muy, ¿cómo decirlo? O sea, no es, no es, o sea, no hace grandes videos para que puedan llegar las vistas No, él hace videos así simples y llegan vistas Porque pues un video así no tiene que estar tan, 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 tan diseñado para su subida Pero al parecer sí es uno de mis, unos youtubers que ocupa este lugar Porque él tiene personalidad para hacer los videos Y sube cualquier cosa simple y no tiene que estar tan elaborada Así que por eso él es mi segundo youtuber favorito Y bueno, mi tercer youtuber favorito en esta lista es Nada más y nada menos que A ver, esperen de que se ponga el nombre Super Bomber Max Y pues bueno, eso se debe a que me he dedicado a un video Se ha suscrito a mi canal Y pues realmente también es un gran Un gran youtuber Solo que mirando esto Hace videos muy, muy simples también Pero la manera en que se gana la popularidad y este puesto Es en el que hace cuenta Siempre menciona a sus amigos Y por eso Y por eso es la razón es que Que él es mi tercer youtuber favorito Porque menciona a sus amigos y sobre todo También Porque hace videos simples Pero muy, muy divertidos Y pues bueno Por esto Es el Por eso él se gana El puesto 3 De mis youtubers favoritos Bueno Mi cuarto youtuber favorito Es titulado Donald de Misterio Y bueno, se preguntarán ¿Por qué Donald de Misterio? Pues Por la Única y simple razón De que Hace cuenta sube Mugen Pero Sube McDonald's Que es algo que a mí me gusta mucho Como pueden ver A Dark Donald Y Dark Donald Life Y otros Donalds editados También es Otra razón Es también Porque Pues sube Inmortales Se me gusta mucho Porque su cuenta Son Donalds editados Inmortales Que no se mueren Y tienen geniales poderes Y algún día Yo quisiera tener todos esos Pero no los tengo Y es por eso Y es por eso que Él se queda Con el cuarto puesto De mis youtubers favoritos Y bueno Mi último youtuber favorito Es Granados Y dirán ¿Por qué Granados? Bueno pues Y por eso Es que Él se gana El último lugar Pero también El mejor En mis youtubers favoritos Y pues bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Pueden comentar Suscribirse al canal Darle like Y sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Y bueno amigos de YouTube Eso ha sido todo Adiós Adiós